Nuestra Madre, de nuestro pueblo, de María la Nación. Estará tu esperanza, y al alma llenas de placer. Estará por fin, paz y abundancia, felicidad ha hablado. Fiel, rey de tu amor fiel, rey de tu corazón. Fiel, rey de nuestra patria, de nuestro pueblo, de María la Nación. Fiel, rey de tu corazón, de nuestra patria, de nuestro pueblo, de María la Nación. Fiel, rey de tu corazón. 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 Fiel, rey de tu corazón.